Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre en la mañana Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se ha moldo a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Hoy le tengo un parcho al alma, dame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso me quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpita Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lacrimita Y no nos llora para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le tengo un parcho a mi alma, dame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso me quieres